Nuevamente vendrás hacia mí Yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de mí Tú volverás Y otra vez hallarás en mi ser El consuelo para tu dolor Y otra vez volverás a renacer Nuestra felicidad Nuevamente vendrás hacia mí Yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de mí Tú volverás Cuando estés convencido Que nadie en el mundo Te puede querer como yo Tú vendrás a buscarme Sé muy bien que vendrás Yo lo aseguro Yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de mí Tú volverás Y otra vez hallarás en mi ser El consuelo para tu dolor Y otra vez volverás Volverás a renacer Nuestra felicidad Nuestra felicidad Nuevamente vendrás Nuevamente vendrás hacia mí Nuestra felicidad Yo lo aseguro Yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de mí Cuando nadie se acuerde de mí Tú volverás Cuando estés convencido Que nadie en el mundo Te puede querer como yo Tú vendrás a buscarme Sé muy bien que vendrás Sé muy bien que el mundo Ve a hablar Si vuel team